Sean bienvenidos a un nuevo video En este video estamos haciendo un recorrido con la Vento Pros Max 250 Pro Esta moto es una muy buena opción ya que es una moto doble propósito Que te puede llevar tanto en carretera como en terracería Esta moto con tan solo 17.8 caballos de fuerza Es suficiente para andar en las calles de la ciudad Esta Cross Max 250 Pro es la competencia de la DM250 de Italica Este es el último video de este año ya que vamos a empezar un año más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Coméntame en los comentarios sobre que más quieres saber sobre esta motocicleta Vento Cross Max 250 Pro modelo 2020 Les saluda su amigo David Biker y les desea un feliz y un próspero año nuevo Bueno amigos hasta aquí he terminado este video Los invito a que se suscriban a mi canal y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos Sin más nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!